Sandra Bullock, Channing Tatum, Damien Radcliffe y Brad Pitt unen sus talentos en la nueva comedia La Ciudad Perdida. Aquí una escritora de novelas románticas que se encuentra promocionando su último libro es secuestrada por un excéntrico multimillonario que quiere encontrar el tesoro de La Ciudad Perdida de su bestseller. Pero luego de reportarse la desaparición de la novelista, el modelo de la cubierta de su libro intentará rescatarla para demostrar que puede ser un héroe en la vida real. Así, ambos vivirán una aventura épica en la selva para sobrevivir y encontrar el antiguo tesoro. Con un elenco de lujo que incluye a Alexander Skarsgård, Ethan Hawke, Nicole Kidman y Ania Taylor-Joy llega El Hombre del Norte. Cinta ambientada en la Islandia del siglo X, en la que un príncipe nórdico emprende una misión de venganza después de presenciar el brutal asesinato de su padre y el secuestro de su madre. Así, 20 años después, y ya convertido en un guerrero, regresa a sus tierras y con la ayuda de una esclava se infiltra en la granja de su sádico tío para cobrar venganza. El cine nacional se hace presente con 61, un relato íntimo sobre la amistad que cuenta la historia de cuatro compañeros del colegio que se reúnen tras la muerte de su amigo Bernal para cumplir su última voluntad, resolver los conflictos que los alejaron al terminar el colegio. Ahora, intentando entender las razones del suicidio de su difunto amigo, se embarcarán en un ejercicio de memoria sobre un pasado que tal vez es tiempo de sacar a la luz. ¡Ah! Y no dejes pasar toda la magia de Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore. Ni a la talentosa Patricia Barreto en No me digas solterona 2. Muchas estrellas de Hollywood para ver en pantalla grande, así que ¡vamos al cine!